Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paola Salamanca, estudio en la Universidad Minuto de Dios, en la sede principal y el día de hoy vamos a enseñarle a mi prima menor a utilizar Tundu, ya que es una herramienta que pueden utilizar todos los niños y es muy importante. Bueno, acá seguimos, les voy a enseñar entonces a mi prima cómo utilizar Tundu. Entonces, primero que todo, entramos a Internet, escribimos en Google, escribimos la palabra Tundu y entramos en el primer link. Lo primero que debes hacer al ingresar en Tundu es crear tu contraseña y tu usuario para que puedas empezar a crear tus caricaturas. Ahora entramos aquí, en la parte superior izquierda y ponemos crear Tundu. Bueno, ya que ingresamos todos nuestros datos, vamos ahora a iniciar sesión en Tundu con la contraseña. En el momento nos sale un cuadro explicándonos de, o sea, cuántos, de qué cantidad de cuadros queremos nuestro cómic. En este caso vamos a elegir de dos. Ahí esperamos el tiempo. Bueno, una vez haya cargado la página vamos a proceder a hacer el cómic. Acá ya tenemos nuestras dos hojas en blanco. Acá están todos los personajes que podemos utilizar para nuestro cómic. Acá los fondos. Entonces vamos a elegir un personaje y lo arrastramos y lo pegamos en este lugar. Ahora podemos elegir un fondo. Puede ser dentro de la casa o el fondo que a ti, que tú prefieras. Vamos a elegir este de paisaje. Y hacemos como si la niña estuviera sentada en el paisaje. Puedes poner cualquier tipo de situación. Todo lo que tú quieras lo puedes encontrar. Aquí en el momento vamos a dirigirnos a colocarle una nube, como si ella estuviera pensando. Y se coloca de este modo, arrastrándola. Y puedes escribir lo que tú quieras. Y lo mismo puedes hacer en el otro lugar. Bueno, ya teniendo esto en la parte de abajo podemos encontrar acá el candadito que nos indica cómo guardar. Los cuadrados que nos indican cómo indicar que la imagen sea más grande o a diferencia más pequeña. Cómo podemos voltear la imagen. Y cómo podemos eliminar el dibujo como tal. Esto ha sido todo lo esencial de la página de Tundo. Y ahorita en este momento mi prima les va a mostrar un bonito dibujo que ella hizo con lo que aprendió el día de hoy. Bueno, en este momento mi prima, con lo que yo le acabo de enseñar, está haciendo una caricatura en Tundo. Y ya al final les vamos a mostrar la caricatura tan bonita que va a hacer. Y ya al final les vamos a mostrar la caricatura tan bonita. Y ya al final les vamos a mostrar la caricatura tan bonita. Bueno, acá podemos ver ya el dibujo que hizo mi prima, el cómic. Y ahora ella se va a dirigir a guardarlo. Ahí en título va a colocar el nombre que ella quiera para el cómic, cualquier nombre. En descripción lo mismo. Y en tags lo mismo. Y ahora le da en publish, publish. En ok. Y ahí ya sabemos que el dibujo queda guardado. Si tienes alguna duda lo puedes revisar. Yendo al inicio. Y ver acá en mis tundos. Vemos que está acá guardado el de ella. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y pues que así como mi primo, ustedes también hayan aprendido a utilizar tundos, ya que es una página muy importante. Gracias.